Logramos este sueño, concretar este sueño para los chicos, que es tener su propio club. Ya que hace aproximadamente 30 años no participan en el campeonato de Evita nuestros chicos y hoy podemos decir que este sueño es una realidad. Conseguimos el apoyo del doctor, del doctor Mussi, nos habilitó un terreno, hubo un movimiento de máquinas tremendo, la verdad, algo impagable para nosotros. Las obras están en un 70% para terminarse, pero todo gracias a la gestión del doctor con el barrio, con el club. Se están haciendo vestuarios, parrilla, buffet, vestuarios con baños propios, baños públicos en general y la obra está en un 70% avanzada, la verdad que está muy avanzada. Nosotros tenemos fútbol de nenes, de nenas y tenemos aparte también una escuelita de hockey, humilde, pero las chicas practican ese deporte también y son más de 200, 220 chicos serán y tenemos chicos integrados del barrio nuevo y del barrio antiguo. La verdad, como vuelvo a repetir, no se hizo una buena amistad, se está generando una buena amistad que eso es lo que nos pidió el doctor, que nos conectemos, que nos unamos y que seamos en un solo barrio y así lo estamos haciendo y así va a ser para adelante, esto va a crecer gracias a la unión de los barrios. 200 chicos que están corriendo detrás de una pelota son 200 chicos felices. La idea es que la pelota vuelva a rodar, los clubes vuelvan a generar ingresos, que bueno, estuvieron casi un año y medio sin ingresos y la idea es que no estén contratando micros para salir, la idea es que estemos cercanos y jugando y ingresando dinero para que ellos puedan mantenerse y puedan seguir mejorando su casa. Como yo le digo, el club para ellos es su segunda casa, entonces, domingo tras domingo quieren ponerla más linda y bueno, esta es una herramienta que hablamos con la Secretaria de Desarrollo Social y Deportes, María Laura, y bueno, nos dio el puntapié como para que arranquemos este torneo que son de 11 zonas cercanos, hay 5 equipos, 6 equipos, 4 equipos, pero bueno, media jornada los domingos, un domingo y la otra media el otro domingo, para nos juntar toda la gente que tenemos, sabemos que son más de 30.000 personas, que si largamos toda la cancha es mucha, entonces de a poco estamos dándole rodaje a este gran torneo.